Jesús En la tierra sedienta Llena mi vida de amor Y mi ser alienta Jesús lléname Ven y lléname Estoy sediento Mi vida muy dentro Lléname Ven y lléname Oh lléname Estoy sediento Mi vida muy dentro Lléname 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 Como llenaste el mar Con agua de cielo Y el firmamento Con estrellas Mil y reflejos Inunda mi vida Con tu Espíritu Santo O, 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 o Inclina tu oído Y oye La voz de mi llanto Jesús lléname Ven y lléname Estoy sediento, mi vida muy dentro Lléname, Jesús, lléname Ven y lléname Estoy sediento, mi vida muy dentro Lléname, lléname, lléname Tú eres el lugar de mi reposo Derrama sobre mí tu paz y gozo Jesús, lléname Ven y lléname Estoy sediento, mi vida muy dentro Lléname, Jesús, lléname Ven y lléname Estoy sediento, mi vida muy dentro Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname